Y hasta hoy hemos insistido en tratar de entender cómo es el universo y cómo cambia. Y lo hemos estado haciendo, también lo definido, necesitamos conocer a través de determinar algo que podamos afirmar con la mayor precisión y exactitud posible que sea. Para eso usamos números, con los números representamos cantidades de cosas. Y hemos visto que hay tres cantidades fundamentales. Para el espacio, para las magnitudes del espacio sería la longitud, para las magnitudes de cantidad de materia, antes del intervalo de la que suceden cosas, eventos, sucesos, tiempo, y la cantidad de cosas que hay en el universo se pueden entender a través de la cantidad de materia. Y hemos podido obtener esas magnitudes, de maneras. Incluso, como sucesos, para terminar el tiempo, vimos que esto nos podría servir la cuna de Newton, que aquí, a ver si las muestro a ustedes, lo que quiero es que se vea por lo pronto, tal vez acá. El problema de esta. Ahí se alcanza a ver un poco la cuna de, bueno, lo que se conoce como la cuna de Newton, que lo que encontramos es, si dejamos caer una esfera, escuchamos un movimiento que parece el tic-tac de un reloj. Cada choque podríamos considerarlo como un evento, como un suceso. Bien, déjenme fumar otra vez esto, para que lo podamos usar. Ok, ahí está. Ustedes, a ver, para que lo vean ustedes, acá está. Y escuchamos los sonidos, o vemos los choques, que tienen una cierta repetición, más o menos, en intervalos parecen iguales de tiempo, magnitudes de tiempo, para que parecen iguales de tiempo. Sería tal vez una forma de acuerdo a medida de tiempo. A partir de, hecho de ese fenómeno, es que se empiezan a desarrollar los primeros, medidores de tiempo, o, que actualmente conocemos como relojes, que en sentido estético, terrestricto tendrían que ser cronómetros, ¿no? Medidores de tiempo. Cronos, medidores de tiempo. Bien. Entonces, así podemos medir la cantidad de tiempo, la magnitud de tiempo. La masa, vimos que sería con balanzas. Con balanzas. Algunos dicen, bueno, y las básculas, las balanzas y las básculas, aunque nos pueden ayudar a la misma cantidad de materia, masa, el principio de operación es diferente. Las balanzas son balanzas, son balanzas, mientras que las básculas más comúnmente usadas, algunas son de balanzas y otras son de resortes. los resortes presentan un pequeño problema que se comportan como este es un movimiento que es un vaivén, que es como el de un péndulo. y el movimiento de un péndulo es, le decimos que es un movimiento oscilatorio, oscilante. Los resortes también oscilan. Lo vamos a ver más adelante, cómo es que eso sucede. ¿Cómo? ¿Por qué? También trataremos de entenderlo, o de verlo, por lo menos. Tal vez lo veamos en el tema. A través de medir cantidades, una longitud y luego otra longitud, podemos tener, decíamos, cantidades derivadas. De dos longitudes surge una siguiente cantidad derivada, que es el área. A partir de, decíamos, el producto de L, tenemos el área. Y a partir del producto del área, con otra L, tenemos el volumen. De esa manera, podemos tener espacios unidimensionales, bidimensionales y tridimensionales. Magnitudes de ellos. Pero este espacio es materia. Y la materia, los objetos, pueden encontrarse en diferentes posiciones, en un espacio, en el cual se define, o lo definimos arbitrariamente, a través de, ¿qué vimos? Sistemas de referencia. En los cuales debemos establecer puntos de referencia, a partir del cual comenzamos a medir. Las magnitudes de longitud, o las superficies de las áreas, o los espacios tridimensionales, las magnitudes de los volúmenes. ¿Ibas a decir? ¿Ibas a decir? ¿Nada? No, no. Perdón. ¿Bien? Es que no ibas. Vas a decir. Ok. Bien. Podemos decir que esta pelota está en un espacio unidimensional, en donde he establecido yo un sistema de referencia a través de estas líneas, ¿sí? ¿Sí? El punto inicial de referencia o el origen podrán decir que esta podría ser este. Vamos a ponerle aquí el cero, ese es el objeto. Está literalmente ahí lo posible. Respecto a este, ese objeto está en cero. Este otro objeto está en... ¿Dónde? Por convención, en un espacio unidimensional, horizontal, establecemos como valores positivos a la derecha y negativos a la izquierda. Entonces, ¿este objeto dónde se encuentra? El más cinco. El más cinco. Tenemos que decir más cinco. Este otro se encuentra en... ¿Cuál es el cero? Más nueve. Más nueve. Más nueve. Bien. Ahí está. Si consigo también, ah, y por convención cartesiana, le diríamos, debería dedicar, esta sería nuestra dimensión X. Decíamos que no tiene nada para la dimensión desconocida. No puedo evitar... ¡Tururur! 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 Ok. Cuando tenemos una dimensión perpendicular a la horizontal, le llamamos vertical y la bautizamos cartesianamente como Y. Donde podemos establecer arbitrariamente el origen. Sería... Voy a ponerlo en otro color, para que sea. Funda. Digamos, rojo. Y sería el cero de Y. El cero de él y se está acá. El punto cero, cero, en un espacio bidimensional que se amplia y dice, ¿dónde está Y? En el centro. ¿Dónde está el centro? Allá, por saber la católica. ¿Dónde? Donde se crucen el cero de referencia en X y el cero de referencia en Y. ¿Dónde está el cero de referencia en X? Aquí. ¿Dónde está el cero de referencia en Y? Acá. Entonces, el punto cero, cero, en este espacio sería este de aquí. aquí estaríamos estableciendo el cero o más cero. El origen en el sistema cartesiano bidimensional X, Y. Aunque haya pintado la escala en esta posición. ¿La escala en qué punto de la escala de Y en qué punto de X está? Más nueve. Si aquí está el cero de X, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Al interior de la escala de Y está graficada, fundada, representada en el nueve de X. Eso es lo que trae. Por convención, para que sea más fácil interpretar los datos gráficos, solemos poner las escalas cruzadas en cero, cero. Pero mucho cuidado, a veces no es así, como lo hice yo. Entonces, para cuando vean algunas gráficas en algunos textos, encontrarán que a veces hay dos ejes de X. No, dos ejes de Y. Cada vez siempre está más un eje de X. Ocasionalmente, uno lleva a encontrar más de una línea en X. Más de una línea horizontal. Es más frecuente encontrar más de una línea vertical en una gráfica, donde hay datos numéricos. hay que fijarse muy bien qué es lo que está representando. Porque los orígenes deben estar en cero, 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 cero. Dependiendo de cuántas variables, cuántos números esté yo representando. ¿Cuántas cantidades numéricas ustedes representan? ¿Bien? Porque no les sabe cómo se hacen gráficas tridimensionales. ¿Cuál sería la tercera dimensión la que nos da el volumen? ¿Cómo lo llamaríamos en un espacio cartesiano? Z. Z estaría Z en realidad estaría hacia ustedes. De aquí hacia allá. Y el positivo hacia donde se ve el positivo. Arbitrariamente casi siempre lo dibujamos perpendicular hacia el observador. El positivo es, de hecho, sea más Z, ojo, más Z, no más Z. La maceta va en el sabano. Ya dicen que ya está hecho el refrán de que el que no sepa más Z no pasa en el sabano. Ok. O sea, más Z, los valores positivos de la variable Z en el volumen estarían hacia ustedes, hacia el observador. y los valores negativos hacia atrás del plano XY. Y por debajo del plano XY. Estaría en la otra aula. A veces lo dibujamos arbitrariamente reduciendo las tres dimensiones a dos dimensiones usando esquemas de perspectiva. ¿cómo lo hacemos? Sería entre paréntesis Z. De hecho, menos Z. Y más Z estaría, no lo pinto porque me acusan de grafiteo, en el volumen. La combinación de esta línea es segmentada hacia abajo. solemos hacerlo puede ser aquí un esquema pequeño, así, XYZ. ¿Bien? Entonces, eso damos para aclarar ese dato. y los objetos se encuentran tal vez aquí. ¿Dónde está? El reducido tres dimensiones a dos y ese punto rojo se encuentra en el espacio tridimensional flotando. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cómo le hago? ¿Cuáles serían las coordenadas? Pues llamamos ya la posición. Los valores de XYZ nos dan las coordenadas. De hecho, esto lo llamamos un sistema de coordenadas cartesianas y en este espacio tridimensional de coordenadas cartesianas podemos especificar a través del punto XYZ la posición del espacio tridimensional de este objeto. Hay que tener mucho cuidado porque este podría estar en este valor de X. aquí en este valor de Y sería Y y donde Z no está en el plano porque este sería el plano en el plano XY no quiere decir que está hacia acá diríamos hacia ustedes pero reducir en la perspectiva de ustedes estaría hacia aquí en Z. diríamos que sería algo equivalente a estar en este punto Y Z en este punto X Z y en este punto XYZ si lo alcanzan a ver de hecho el pintado es como de cubito estaría en este en esta arista de este cubo hacia adelante hacia ustedes y quizás se encontraba aquí le puedo meter aquí una siguiente dimensión una siguiente cantidad una siguiente magnitud ¿cuál? T la cuarta dimensión si es ¿perdón? el tiempo es una cuarta dimensión sí entonces el tiempo es una cuarta dimensión cuando considero que este punto rojo ha estado en el tiempo inicial cero o bueno no confundimos en el punto cero en la dimensión del tiempo en el valor uno en esa medición de tiempo en el punto t uno y después de transcurrido un intervalo hay un siguiente evento por tanto de otro tiempo en el cual el objeto ahora está en t dos y en el tiempo dos en t dos voy a ver esto acá las coordenadas diríamos que iniciales sean x y z uno 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 me sacando bien x uno coma y uno coma z uno que sería el punto uno y después de un intervalo de tiempo en el tiempo dos el objeto se podría encontrar así hacia acá se ha desplazado principalmente diríamos perpendicular al plano zx se ha movido hacia allá y ahora donde se encuentra ahora está hacia allá el punto en la posición uno es x uno y uno z uno y aquí estaría en la posición dos para no confundir con z este cual sería x dos y dos z dos z pero además en el tiempo dos en realidad lo que tengo es como dijiste como bien dijiste cuatro dimensiones la dimensión x la dimensión y la dimensión z y la dimensión t posición en el tiempo uno posición en el tiempo dos realmente estamos viviendo un espacio tetradimensional donde esa cuarta dimensión la dimensión es como la dimensión desconocida no la conocemos se llama tiempo solo que por cuestiones que todavía los físicos no alcanzan a entender completamente y los que no somos físicos menos quizá quizá la respuesta esté en otra parte del curso que vamos a ver solamente podemos avanzar en el tiempo de manera casi constante de hecho sí casi casi constante un solo sentido no en el tiempo no podemos hacer esto en el sentido opuesto no no podemos viajar a tiempos negativos o a valores negativos de tiempo el tiempo es como si en un espacio vamos a decir de L las pelotas solamente pudieran viajar hacia valores positivos de X y nunca poder regresar hay algo que impide que hay algo que impide que regrese finalmente ah es decir estamos tras la respuesta a la pregunta de cuál es la causa de los enormes cuál es la causa de que las cosas cambien el hecho de que tengamos un objeto que en un evento uno está aquí y en un evento dos está acá finalmente dijimos que es aquí donde es el que nos dice por qué nos empezó a tratar de explicar por qué las cosas cambian no tanto como como cambian lo explicó Galileo los objetos pueden cambiar de posición de estar del origen lejo a 5 lejo a 9 ahí pasó algo seguía la pelota en línea recta a eso le llamamos cuando un objeto cambia de posición sucede un fenómeno llamado este fenómeno de aquí se llama movimiento el movimiento es simplemente el cambio de posición del objeto en el espacio ya que se acabó pero puede suceder que no todos los objetos cambien en el espacio igual lo hemos visto vimos el movimiento de esta pelota sobre el espacio bidimensional x veamos ahí va una más allá de que haya cambiado voy a expresar es libre como el viento no ni siquiera el viento es libre ok ahí sucede correcto si es que puedes veamos ahora esta otra ¿está igual? para yo antes antes ¿en cuanto a qué? L A B T ¿qué es antes y qué es después? ¿cuál? hasta tenemos que hablar de cantidades hay que especificar antes de qué antes de un punto en el espacio o antes de un valor de tiempo tal vez habría que medirlo y para eso estamos grabando para poder ver y medirlo o ahora comparemos con este casi ok yo intencionalmente arrojé las pelotas de forma diferente para ver que los objetos pueden cambiar de manera diferente en el espacio de forma diferente los cambios ¿cómo son? ¿pueden ser iguales o pueden ser diferentes? ¿pero qué provoca? ¿cuál es la causa de los cambios? para eso quizás fue importante el que Galileo se preguntara sobre otro fenómeno más que el horizontal el fenómeno en el cual los objetos caen o gravitan que es un movimiento como en nuestro espacio de referencia cartesiano no es horizontal sino que es vertical ¿sí? cuando es vertical nadie interviene lo que observamos es que los objetos caen de cierta forma para eso tenemos que leer cantidades la cantidad que debemos leer ¿cuál es? para saber para contestar a la pregunta de cómo ¿cómo se mueve? para eso ya definimos el movimiento cambio de posición en el espacio ¿cómo cambia? le podemos poner la pregunta de la siguiente manera ¿cómo cambia de posición en el espacio en los objetos? un rollo muy largo lo acortamos y preguntamos con tres palabras ¿cómo se mueven? y encontramos dos respuestas cuando comparamos el movimiento horizontal con el movimiento vertical más allá de la posición del sistema de referencia alguien puede decir ¿cómo se mueven? alguien puede decir horizontales respuesta horizontal y vertical ¿seguros? pero esto es respecto al sistema de referencia horizontal cuando se mueve en X vertical cuando se mueve en Y pero cuando relacionamos el cambio de posición que dijimos que sería la posición tenemos X2 X1 por ejemplo se mueve así que se mueve así no se mueve en Y parece que tampoco se mueve en Z nada más se mueve en Y pero en X tendríamos una posición X2 menos X1 esto nos daría el valor de la magnitud diferencia de X esto es una longitud a la que llamamos distancia ¿ok? la distancia es la diferencia la diferencia entre dos puntos en un espacio puede ser en X puede ser en Y puede ser en Z ¿cómo se mueve? ahí puede ser horizontal o vertical otro tiene que ver con la magnitud de este valor una respuesta bastante obvia que le podría dar un libro de 5 años pero como aquí no hay niños de 5 años alguien la tiene que poner seré yo acordándome que era una cosita de 5 años ya se ha muchos años hace 50 años mucho o poco delta X nos dice de mucho o de poco pero puedo yo también tratar de medir otra cantidad ¿cuál es la otra cantidad? puedo medir X ahí está hay una diferencia en X diferente de 0 un valor de delta X distinto de 0 puede valer 1, 10, 15 un millón hay diferencia en Y en este movimiento tenemos ahorita sobre la caminata hasta aquí digamos no me hagas si por favor hasta aquí no hubo un cambio en Y no subió hasta antes de este punto no bajó hasta antes de este punto pues antes de antes de antes de la cantidad o la magnitud L en este punto en cierta tacota a esto lo llamamos ¿cómo se mueve entonces horizontal ya sea horizontal o vertical? también podemos dar otra respuesta en formar en línea recta le llamamos la línea física y el movimiento requerido puede ser horizontal puede ser vertical pero también al lado traje el palo el palo inclinado también puede ser de qué manera si en lugar de moverse solo horizontal y solo vertical el movimiento fuera y lo voy a hacer ahora de esta manera imaginemos que está aquí originalmente ¿cómo se está moviendo? diagonal o inclinado pero cuando se mueve diagonal o inclinado en realidad está haciendo un movimiento en dos dimensiones en X y en Y entonces hay un movimiento en Y y hay un movimiento en X vamos aquí ¿no? ya uno donde este es este es Y y este de acá es X por cierto partió de un punto que no fue en el origen en X partió de un punto en el cual no fue en el origen en Y partió de un punto vamos a decir aquí sería aquí sería uno sería dos y sea un punto X1 Y1 igual a X valor de el tapete sería lo pinté casi en 9 y en Y está en uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once así partió de X9 Y11 cuando está aquí donde se encuentra vamos a poner acá más valores de la escala de X para poder donde está más o menos aquí son un decímetro otro decímetro otro decímetro me falló imaginemos aquí que es el que existe ahí sí está se llama cuchareo aquí cuánto es cinco cinco X5 este punto es cinco coma uno dos tres cuatro cinco seis siete cinco coma siete pero si hay un cambio en posición en X y un cambio en posición en X ¿no sería X14? ah sí es cierto está atacada correcto gracias por por X14 y este da que se va menos en el sentido opuesto en X entonces es 14 coma siete bien posición inicial posición final podemos calcular entonces así mismo Y2 Y2 ah sí Y2 menos Y1 y esto nos va a dar la Y que es a su vez sea D en X y esto sería D en Y la distancia en X sería distancia en Y entonces yo puedo terminar los cantos de posición con referencia a mi sistema de referencia gracias 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 no venía yo de el fuerte pero bueno pero estamos solamente contestando como incluso podríamos decir encontrar otra cantidad podemos decir el cambio de posición en una dimensión o en otra dimensión o en las dos dimensiones el movimiento en un plano es muy en todas dimensiones pero podríamos ajustar la relación contestando a cómo se mueve cómo se mueve contestando la relación por ejemplo del cambio de posición de X respecto al cambio de posición en el tiempo y esto se llama velocidad ¿qué tan veloz o cuál es la magnitud de D? para eso necesitamos terminar la cantidad de tiempo que estará aquí entonces ¿cómo lo definimos? T2 menos T1 es igual a delta T correcto cuando determinando estas magnitudes que fueron que ustedes hicieron en la actividad allá en las escaleras cuando se trata del movimiento vertical ¿qué tengo que encontrar? ¿cómo es el cambio de posición en particular delta Y en delta T ¿cómo es la velocidad? esta sería la velocidad de Mx y esta sería la velocidad de Y cuando es vertical y en este caso tendríamos un cambio de posición en X tendríamos una velocidad horizontal y una velocidad vertical cuando tenemos el movimiento del tramo entonces tenemos dos velocidades cuando los objetos se mueven en dos dimensiones cuando el objeto se mueve en tres dimensiones tendríamos tres velocidades una velocidad en X una velocidad en Y y una velocidad en Z y eso sucede en la realidad antes de contestar ¿cómo son los cambios de posición en Y cuando los objetos caen solos? cuando nadie lo está bajando hicimos el dibujo la gráfica de la clase pasada a ver vimos que ocasionalmente cuando un objeto se mueve horizontal podría suceder que bueno ahí cayó antes pero si un objeto se mueve en el resultado casi siempre bueno es muy importante que el movimiento sea cambio de posición en función en el tiempo sea constante a eso le llamaríamos si el cambio de posición en función del tiempo en X es constante vamos a tener otra parte si por ejemplo por ejemplo no como de X es constante ¿cómo lo hacemos en ese movimiento? ya vimos es horizontal es en una línea sería el movimiento es uniforme voy a llamarme movimiento rectilíneo uniforme movimiento rectilíneo uniforme MRU para los pares en cambio cuando los objetos caen si por ejemplo por ejemplo de Y descaída ¿qué sucede con B? ¿cómo es? te decimos la gráfica te escribimos los valores en el pizarrón los tomamos de una tabla ya me lo complicaste ¿cómo le dirías antes de llamarle a considerarlo? no tengas el E el segundo el E pues no diforne no diforne si los valores de E cambian si este es no constante igual no es igual no es igual a una constante entonces vemos que el movimiento el movimiento no es uniforme es decir hay un cambio de velocidad en función del tiempo ¿bien? y si yo lo represento así como un cambio de posición como delta B acá me lo he dicho delta B ¿qué significa? ¿qué significa? pues que viene a ver si delta X es igual a X2 menos X1 si delta T es igual a T2 menos T1 ¿qué significa esto? no antes de ¿qué significa delta B? delta B ¿a qué es igual? velocidad a velocidad 2 menos velocidad 1 a la velocidad final menos la velocidad inicial esto es delta B aquí lo estoy poniendo que va abajo en ese cociente en la relación velocidad 1 aquí tendríamos en Y tendríamos una de posición Y1 y un tiempo 1 y aquí tendríamos una posición Y2 y un tiempo 2 entonces aquí sería T2 menos T1 y ahora sí ¿cómo se llama este cociente? que es entonces si es un cociente de números es otro número otra cantidad ¿cómo se llama? 12 en 12 en en 12 en 12 es más cuando lo hicimos estéticamente esto es igual a la A que es igual a la bueno la definimos ya no sería igual si sería punto dos puntos aceleración pero también podemos verlo de otra manera esto sería un movimiento rectilíneo este es un movimiento rectilíneo ¿sí? es una línea recta aunque me sale medio hecho de acá imaginemos que es rectilíneo una línea recta ¿qué tipo de movimiento sería ese? movimiento rectilíneo no es horizontal ni vertical sino diagonal no uniforme movimiento rectilíneo en general podríamos llamarle movimiento en línea recta movimiento rectilíneo no uniforme tanto el que se da en caída libre en la caída libre aquí va a funcionar si por ejemplo es caída libre pero en el movimiento diagonal es igual en el movimiento diagonal o inclinado ¿qué fue el estrella dijo que en sus valideros? él nunca dejó caer objetos de la torre de Pisa no lo hubieran acusado de barbarismo o andaba bajando objetos a los peatones en la plaza de San Marcos la plaza de San Marcos está en Venecia imagínense entonces que estaría haciendo tiros para cañonazos de Pisa a Venecia la torre de Pisa está en Pisa y la plaza de San Marcos está en Venecia entonces para estudiar física también se han estudiado geografía ok bien entonces el movimiento de caída libre rectilínea o el movimiento rectilíneo inclinado se comportan igual se comportan igual hay un componente adicional del movimiento diagonal comparado con el movimiento de caída libre que es el movimiento en X se mueven Y se mueven X pero ambos se mueven en una tasa de cambio de velocidad proporcionalmente equivalentes las tasas de cambio a eso lo llamamos cuando hablamos de relaciones es una proporción razón o tasa y como los valores están cambiando le llamamos una proporción de cambio una razón de cambio o una tasa de cambio son sinónimos entonces la cosa es ¿me puede servir una razón de café? una taza de café no unas concientas de copotas con S estas son con S estas son tazas con S ¿me puede servir una taza de popó con S? tener que hacer el chiste cochino si no no soy biólogo ¿sí? ok además una taza escrita nos estábamos también por el mal chiste ok entonces ¿alguna duda? pregunta? ¿no? ¿seguros? es una buena pregunta es una buena pregunta es una buena pregunta ¿le instauramos determinar el nombre o el concepto de esa cantidad? finalmente las dimensiones son cantidades son cantidades que podemos determinar numéricamente si no le podemos asignar valores numéricos entonces no serían dimensiones una dimensión implica una la 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 que posee cantidades ¿sí? hay magnitudes de la dimensión no puede ser una dimensión que no tenga magnitudes debe ser rotando entonces si está definida o determinada por números o cantidades numéricas debe poder ser cuantificable medible si no la puedes medir probablemente entonces no se de cual fumaste y no compartes y entonces es malo ok tiene que demostrarse la existencia de a partir de la medición vea alguna variable de alguna cantidad derivada de otras el detalle del tiempo es que es una cantidad de una detalle y demostramos que existe porque lo podemos tener el intervalo entre eventos por muy pequeña que sea la magnitud de la cantidad o por muy grande que sea la magnitud de la cantidad como dicen por ahí los escritores eones por eones se refieren a magnitud de tiempo muy grandes muy grandes que tan grandes algunos son siglos bueno los siglos no son tanto una persona puede vivir un siglo o más la vida de las personas de los humanos de los humanos pueden pasar de 100 años siempre y cuando llevan una vida un día o un día muy sana no hay anécdotas de personas que han vivido más de 100 años y le han entrado a todo entonces habría que estudiar precisamente para eso unas causas que hacen que la gente viva menos o al contrario que el día más entonces no podrían ser del orden de siglos tal vez entonces le agreguemos de un cero de 100 años estaríamos hablando a mil años milenios ¿cuánto es un milenio? pues 100 personas de esas que viven mucho no 10 10 personas de esas que viven mucho o sea la vida de esas 10 personas pero decimos que las generaciones humanas tienen el orden de un cuarto de siglos 25 años más o menos a menos que la gente meta la pata antes de tiempo los humanos actualmente solemos reproducirnos alrededor de los 20 entre los 20 y los 30 años solamente los que no usan protección se tienen que casar antes o se casan por niños de compromiso pero se dice que las generaciones son de orden de 20 pongamos 25 años quiere decir que entonces un siglo serían 4 generaciones un milenio serían 40 generaciones ¿se acuerdan de sus papás? más bien ¿se acuerdan de ustedes? no han llegado no han llegado así somos los papás ya sí eran mis papás bueno ¿se acuerdan de mis abuelos? ¿sí? ¿cuándo se van a mis abuelos? yo estaba más atrás a mi abuela materna y a mi abuelo paterno a los otros dos había fallecido antes de que yo nacía yo tenía abuela actualmente no tengo abuela entonces eso explica mucho sus abuelos ¿recuerdan a los papás de sus abuelos? a sus abuelos ¿alguien conoce a mis abuelos? suerte yo conocía a una mis abuela murió a los 96 años yo tenía como 10 años yo también conoce a tu mis abuelos ¿sí? ¿estoy de ir? ¿o ya no? no ¿sí vivió sus años? ¿cuántos? 93 casi le llega al siglo casi le llega al siglo ¿no? no siempre bueno así dijo mi bisabuela estaba sentada viendo a la tele vivía con una sobrina de ella con una tía y le dice Esther estoy acabando ay ya no era eso Esther estoy acabando ¿no? ¿le va a por el coche? ¿esté llegó? no dolor no sufrimiento no nada yo así quisiera morir bien ¿se acuerdan? algunos entonces pudieron conocer a sus bisabuelos estamos hablando de nosotros estos papás estos abuelos cuatro generaciones un siglo 90 mil años un siglo ¿recuerdan a sus tatarabuelos? ya es más difícil digamos que mis abuelos nacieron alrededor del inicio del siglo XX más o menos por ahí yo supongo entonces que mi tatarabuelo a tatarabuelo debió haber nacido por ahí en 1870 1880 más o menos ya estamos hablando de un buen tiempo en el siglo XIX lo que sigue es esa era la quinta generación el tatarabuelo hijo el papá el abuelo el bisabuelo el tatarabuelo cinco generaciones y apenas pasamos un poco de un siglo imaginemos 40 generaciones la sexta generación hacia atrás del tiempo es el chozno mi chozno debe haber nacido pues más o menos en los tiempos de la intervención francesa o un poco antes 1850 1860 que creo que fue el que llegó de España era árabe tenía un lote de camellos usados era desastre y yo ni un desastre ok entonces hablar de tiempos muy grandes es a veces inconcebible mil años mil años cuando dicen que los dequimos llegaron a América hay algunas evidencias que sugieren que también se estudió en la península labrador en Canadá hay bastantes cervezas que demuestran que sí llegaron a Groenlandia más atrás en el tiempo esos son mil años diez mil años diez mil años diez mil años estamos hablando de cuando nuestros antepasados atravesaron el estrecho de Belén diez mil años ¿cuántas generaciones son? si cien generaciones son decíamos cien años son cuatro generaciones mil años serían cuarenta generaciones diez mil años cuatrocientas generaciones actuales ¿tu abuelo de aquel entonces? no no y hemos llegado apenas a la última glaciación cuando los humanos hay evidencias pasaron del continente asiático al continente americano esos fueron los primeros americanos los verdaderos nativos americanos los demás que se regresen a su casa de donde vinieron ¿entendrían? sí su mamá era escocesa y su abuelo era alemán y él se siente muy americano yo prefiero el cappuccino por cierto no se pone el café americano sino bueno el café americano sería el que se cultiva en Chiapas en de las Lujas en Cuba cien mil años cien mil años y todavía no llegamos a la extinción de los dinosaurios cuando los mamíferos eran del tamaño de ratones eso fue hace 65 millones de años podemos conseguirlo es difícil pues que mucha gente no entiende y no cree en eso pero podemos medirlo podemos medir eventos y entonces a través de medir esos eventos podemos determinar majuntudes de tiempo y lo mismo tiene que ser con cualquier dimensión es algo que realmente se concluyó de la forma adecuada como de que se extinguieron los dinosaurios por un meteorito no sé cómo o cuándo cayó ese meteorito y en el último lado no le atribuyeron que ¿cómo se determinó? ¿por qué? estamos casi seguros de que eso sí sucedió porque hay evidencias medibles ¿cómo las medimos? lo voy a decir ahorita muy rápido porque tenemos que tratar de ir construyendo conocimiento físico hasta antes de eso hasta antes del descubrimiento accidental de esas evidencias muchos descubrimientos en ciencias son accidentales no son he planteado la hipótesis entonces hice los experimentos y me di y soy muy brillante no muchos muchos de los descubrimientos más importantes hechos con los métodos de la ciencia han sido producto del accidente de la serendipia del azar de la chiripa en español se sabía que habían existido algunos reptiles terribles por eso se llamaban dinosaurios porque sobre todo en las costas de las islas británicas se habían encontrado huellas o restos de ya en forma de roca rocas con forma de huesos y muy grandes se encontraban también en Alemania se encontraban en Irán y en diferentes lugares del continente europeo inicialmente después se encontraban en el continente americano se encontraban en África se han encontrado en todos los continentes se han encontrado restos óseos pero no de un material como el hueso fresco sino ya en forma de roca algunos decían no son rocas curiosas algunos decían no son son los restos de los animales del diluvio universal de cuando Noé hizo el arca y metió ahí a todos los dinosaurios no le copiaron yo creo los compis son chiquitos podían haber metido ahí compis debería haber compis por ahí corriendo por todo el lado No ¿qué son realmente? ¿y qué tan antiguos son? ¿qué son? parecen restos de animales pero como si algo le hubiera pasado algo eso bueno en el mismo siglo XIX cuando se descubren esas cosas se estaba desarrollando la química la química nace como actualmente la conocemos a mediados del siglo XIX a raíz de una reacción química accidental a través de la cual aunque ya estaba planteada la teoría tónica desde 1809 por John Dalton las transformaciones químicas más sorprendentes se obtuvieron accidentalmente en Europa a mediados del siglo XIX el experimento de la reacción que hizo Fred E. a través de la cual sintetizó él no lo esperaba urea y la urea solamente se podía obtener de la orina de los maníferos no había otra forma por una llamada compuestos orgánicos los demás eran inorgánicos solamente los organismos eran los únicos que eran capaces de hacer sustancias orgánicas las personas artificiales no lo podían hacer por el huelzo accidentalmente tanto que se asustó y no volvió a trabajar nada que tuviera que ver con lo que ahora llamamos químicos se convirtió uno de los únicos químicos inorgánicos de ese tiempo porque se asustó ¿qué he hecho? estoy jugando a Dios estoy produciendo lo que no debería producir no, pues si lo puedes producir pero bueno allá tú tus ideas finalmente se entiende mucho cómo la materia se transforma de compuestos que están formados por carbono a compuestos que están formados por minerales por composición orgánica es decir los materiales orgánicos o hechos en carbono se pueden transformar químicamente y obtener formas iguales o similares a través de reacciones químicas entonces ¿qué son esas rocas que parecen huesos? eran huesos que reaccionaron químicamente y se transformaron de roca químicamente primera parte de la pregunta respondida no, lo que yo me refería es que bueno yo no creo que todos hay todos de no ser se hayan escrito por un solamente listo bueno allá voy allá voy y no te voy a contar completamente porque nos falta información en el curso vamos a decir lo que sigue bueno ¿qué tan antiguos son? la respuesta se pudo tener prácticamente hasta 100 años a mediados del siglo XX cuando el desarrollo durante la primera mitad del siglo XX con el desarrollo de la física relativista y la física cuántica se entiende el comportamiento de los átomos y se entiende que los átomos cambian los elementos químicos cambian y cambian de manera medible en el tiempo hay una especie como de constante de transformación de los elementos químicos de los átomos se van rompiendo decimos se van degradando se van descomponiendo porque además un elemento químico puede existir en varias formas químicas varias formas físicas en cuanto a qué cantidad en cuanto a la masa un mismo elemento químico puede tener átomos de masas diferentes por cómo están hechos ahora sabemos que están hechos por protones neutrones puede haber variaciones puede haber variaciones en cierta cantidad cosas de esas y hace que entonces la masa la cantidad de materia varíe de un átomo de un elemento a otro átomo del mismo elemento se llaman isótopos los elementos se transforman de un isótopo a otro en intervalos de tiempo medibles constantes ah entonces ¿qué podemos hacer? relojes autónomos podemos medir intervalos de tiempo midiendo isótopos afortunadamente no todos los elementos químicos sus isótopos se transforman en el mismo mismas magnitudes de tiempo algunos se descomponen se transforman de un isótopo a otro en el transcurso de horas otros en el transcurso de días otros de años y otros de miles de años incluso millones de años se ha determinado experimentar en el primer laboratorio se ha confirmado eso entonces midiendo isótopos de elementos químicos específicos se puede saber cuán la antigüedad de un material se ha hecho con muchos materiales en la tierra y se ha hecho con materiales que han caído del espacio en la tierra es así como se midió la antigüedad de la tierra 4.500 millones de años así que se formó la tierra como planeta al medir la antigüedad de los dinosaurios de estos fósiles de los dinosaurios no hay fósiles de dinosaurios grandes o chiquitos porque uno de diferentes tamaños más recientes que 64 o 65 millones de años hay un cierto intervalo de error siempre que medimos hay errores hay un cierto intervalo de error que nos da incertidumbre en tiempos precisos y exactos pero son bastante consistentes los números no hay dinosaurios de menos tiempo no hay fósiles de dinosaurios de menos tiempo si hay más desde que apareció se formaron por evolución por selección natural los primeros dinosaurios hasta que se acabaron todos hay unos que dicen no quedan las aves bueno las aves son descendientes biológicos productivos de los dinosaurios no son dinosaurios como tales que bueno imagínense o no se estaríamos como Pedro y Capilla tomando filete de brontosaurio no porque en todo caso son descendientes de los terapodos no de los de los otros los caminaban de dos patas los caminaban de cuatro patas dicen que las aves son descendientes de los que caminaban de dos patas entonces ya tenemos la antigüedad no hay más recientes ¿por qué? hasta antes de un descubrimiento accidental que se hizo en la década de los 80 otro descubrimiento accidental había muchas hipótesis epidemias sequías heladas glaciaciones pero no había evidencia suficiente que apoyara una u otra hipótesis finalmente se encuentra unos unos químicos midiendo elementos químicos isótopos de elementos químicos específicos en diferentes niveles geológicos encontraron que en una banda geológica en bebida en todo el mundo en depuestos geológicos en todo el mundo una banda que se fechaba en alrededor de 65 mil años muy delgadita se medía una alta concentración de un elemento químico que es muy escasa en la tierra o sea anormalmente alta la concentración se ha encontrado que ese elemento se encuentra muy abundante en algunos meteoritos los mercados en algunos posible respuesta a esa pregunta de por qué hay tanto creo que es iridio por qué hay tanto iridio en esa capa geológica pues cayó en el espacio a través de uno o varios meteoritos que se vinieron juntos por otro lado investigan biólogos mexicanos trabajando para penes buscando petróleo buscando yacimientos petrolíferos encontraron al norte de la península de Yucatán en sedimentos extraídos del frango marino que coincidan con una antigüedad de 65 millones de años encontraron una alta concentración de iridio por un lado y encontraron una concentración sustancialmente más alta que en el resto de los sedimentos ya sabemos dónde cayó el meteorito que traía mucho iridio cayó ahí y formó un gran cráter se hizo el estudio geológico se vio la forma de la distribución de los materiales y tiene forma de círculos concéntricos no se ve el cráter porque el océano los fenómenos lo han erosionado pero están las huellas químicas del cráter el cráter que dejó un objeto muy grande un meteorito muy grande un asteroide muy grande con este de qué magnitud se estima que las dimensiones dimensionales el largo del meteorito o si lo imaginamos que hubiera sido esférico o esferoide su diámetro debe haber sido de aproximadamente 9 kilómetros ¿cuántos son 9 kilómetros? 9000 metros de diámetro el monte Everest del nivel medio del mar al acústico casi son 8.848 metros de altura del Everest imagínense una roca de tamaño del Everest a 60.000 kilómetros por hora entrando a la tierra y eso tiene que ver con lo que estamos viendo ya está los objetos hasta aquí hasta aquí estamos repitiendo los hallazgos de Galileo cómo cambian las cosas rectilídeos horizontales verticales uniformes o no uniformes a velocidad constante o a velocidad variable lo constante quiere decir que si son que si es lo constante hay una nueva cantidad que llamamos aceleración aceleración pero todavía no contestamos el porqué los objetos a porqué los objetos están en la disposición como ahorita dice yo que moví el plumón y se cayó la pelota ¿por qué se movió la pelota? algo provocó el cambio las cosas no cambian su estado su posición o su estado de movimiento rectilíneo uniforme movimiento rectilíneo uniforme no lo cambian a menos que algo lo cambie la pelota se va a quedar ahí si nada interviene en ella o la pelota se va a seguir desplazando o cambiando de posición en forma rectilínea y uniforme a menos que algo dice este tornillo está aquí la detenga ¿bien? y el movimiento es rectilíneo y a velocidad constante ¿bien? a menos que fíjense ahí está el tornillo no llego a dormir dice la regla que debería seguirse a velocidad constante hasta al menos el tornillo ¿bien? y podemos medir en el video de la sesión que en algunos de los movimientos que he provocado de las pelotas el cambio de posición es uniforme en función del tiempo ¿bien? otros no van a ser ¿cuál diferencia en esos que no son uniformes? por ejemplo este no es uniforme hay una velocidad no es uniforme no es uniforme se fue fue disminuyendo la distancia en tiempos iguales fue disminuyendo la velocidad ¿qué es lo que? hubo un algo que hizo que fuera cada vez como decimos en lenguaje coloquial más despacio que se redujera la velocidad que b fuera disminuyendo esta tasa velocidad en la proposición entre tiempo fue cambiando hasta ser cero se detuvo es algo similar hay una algo que hace que esto se detenga es algo similar cuando yo observo el movimiento rectilíneo vertical pero este a diferencia de lo horizontal que es uniforme ¿este cómo es? ¿cómo es? ya lo dibujamos vimos valores lo dibujamos ¿qué forma tiene? la gráfica no es uniforme es el movimiento rectilíneo no uniforme en y delta b en y no es uniforme hay una aceleración hay algo que hace que cada vez vaya más rápido sin embargo sin embargo sucede ahí voy a hacer igual más que lo voy a hacer comparándolo con una que se note la diferencia ¿qué diferencia entre estas dos cosas? ¿es un marco papel? ¿es una pelota de tiempo? la cantidad de materia masa 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 es cantidad de materia ¿sí? hay más masa en esta pelota podemos medir la cantidad de masa de esta pelota con una balanza y este es un objeto de papel ¿sí? es un objeto le llamaban pesado la gente dice pesado los griegos le decían pesado después le llamaban diviano o ligero ¿qué pasa cuando ambos caen o gravitan? ¿sí? aquí está la escala vamos a ver se da la escala ahí uno dos tres ¿te llevan igual? no decía Aristóteles que los objetos livianos no que los objetos pesados tienden a gravitar les gusta gravitar mientras que los objetos livianos no tienden a gravitar como los pesados caen más rápido los pesados ¿cierto? tengo aquí un material ¿vale? ¡ponga! la masa es mucho menor ¿sí? hay tiempo es que es más pequeña que la de béisbol no lo que necesita es la masa ¿listos? tres dos uno cero hay fricción a ver ¿cómo sabemos que esa cosa que dijiste es cierta que existe? ¿haces la hoja bolita? eh sí realmente tengo aquí dos hojas iguales y las dejo caer van a caer más o menos parecidas casi iguales las dos son livianas pero incluso no es necesario hacer lo que tú dijiste para que la agua bolita digamos tres dos uno cero al menos en este intervalo de espacio iba más rápido la hoja vertical que la hoja horizontal es decir hay algo que hace cuando la hoja está horizontal caiga más despacio ¿qué pasa si la los pongo verticales? vuelven a caer juntas entonces parece que fuera el aire e incluso el mismo aire es como si es el que está empujando el aire a las hojas hacia los lados y hace que una se detenga y esta cambia otra vez la pelota de ping pong la suelto cae bien la pelota de ping pong la suelto y ya nosotros mejor más cerca para terminar ahora sí ya no caigo vertical el aire está cambiando la forma de la caída de una dimensión a dos dimensiones pasa de ser una caída vertical hacia una caída más o menos inclinada que sería una caída extraño hay un algo que está cambiando su forma de moverse y ese algo es lo que describió Newton en la primera ley que dice que todos los objetos tienden a estar en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme si es acelerado no es no es uniforme a menos que algo le cambie ese estado de reposo de movimiento uniforme rectilíneo uniforme le llamamos a ese fenómeno inercia a ese fenómeno de permanecer en un estado de movimiento sea movimiento cero o movimiento n inercia ahora fíjense hagamos el experimento otra vez con la pelota de tiempo un soplido apenas o así como el ojo pero fue mayor ah nos falta una parte de esa ley pero tienen a permanecer en este estado a menos que algo lo cambie ese a menos que algo lo cambie hace o asume o termina concluyendo que lo que cambia la inercia son las fuerzas en dos palabras la primera ley misma establece que existen fuerzas las fuerzas son las responsables de que los objetos cambien su estado de reposo o de movimiento uniforme que cambien su inercia la inercia cambia siempre que haya fuerzas agentes externos que hacen que las cosas cambien su inercia y como cambia como cambia la inercia eso lo describe la segunda ley por ejemplo la caída libre es una caída inercial es decir es rectilínea uniforme no hay un lado que hace que cada vez vaya más rápido y lo evidencio en el movimiento inclinado en el movimiento diagonal hay un lado que está cambiando la velocidad vertical más que la va a soltar la es decir existe una una cosa llamada aceleración que es este el cociente delta B y delta T y el movimiento hay una fuerza que implica ese cambio hay una relación entre 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 la aceleración y una cantidad de mala fuerza ahora hagamos esto tengo dos pelotas la de ping pong y la de béisbol las voy a dejar caer y les voy a soplar veamos primero la de ping pong como luego la de béisbol como luego cross ¿cuál es la diferencia entre estas dos pelotas? para poder cambiar su estado de movimiento para poder cambiar su aceleración por ejemplo vertical o diagonal tendríamos que tenemos una fuerza mayor es decir finalmente el cambio de movimiento esa A que es el cambio de movimiento a su vez depende de la cantidad de materia que quiera de mover para que para que esta cosa se mueva la fuerza tiene que ser proporcionada a la masa si la masa es grande y quiero moverla la fuerza tiene que ser grande si la masa es pequeña una fuerza pequeña cambia su estado de movimiento si la masa es pequeña una fuerza pequeña cambia su estado de movimiento de esta manera tengo esta pelota que aunque esta pequeña tiene mayor masa pero la pelota de ping pong es más fácil que la pelota pequeña impulsada igual mueva más a la pelota de ping pong se hace más evidente cuando tengo la cuna de newton véanla por acá la voy a poner aquí la voy a poner aquí son cinco esferas iguales número uno existe la fuerza de inercia si la pelota la pelota la esfera va a moverse si no hay nada que impida eso cuando hay un algo que impide eso entonces cambia su estado de movimiento si yo quiero que esa esfera se mueva la última puedo tratar de moverla con una sola esfera si en lugar de que sean una esfera son dos las que provocan el cambio son capaces de mover una masa equivalente incluso lo que veo es que si yo dejo caer dos esferas y hay tres ahí ¿cuántas se van a mover? o sea la cantidad de movimiento o aceleración es la misma pero la masa era mayor solamente se movió la masa igual el movimiento de la masa depende de la ok y además hay otro principio ahí que es el mismo que ahora si yo dejo ir dos esferas en un sentido y dos en el otro se hace bolas pero es más seriente si lo hago así van dos esferas moviéndose hacia un sentido se mueven las que siguen y cuando regresan se mueven de manera igual es decir cuando un objeto se mueve cuando un objeto se mueve tienen la fuerza pero siempre que se crece una fuerza en una dirección se está creciendo una fuerza en el sentido opuesto eso es la tercera de Newton la tercera de Newton es la de las fuerzas tienen acción y reacción que es la misma fuerza la otra fuerza de la misma magnitud pero de sentido opuesto real ¿cómo sé que eso es cierto? eso es cierto porque es lo que me permite caminar número uno primera ley inércia los objetos permanecidos no pueden dar en el pito voy a matar esas yo me voy a seguir en línea recta mientras más hagan nada que lo impida tranquilo en video nada voy a seguir en línea recta hasta que haya algo que lo impida pero además para que yo me mueva en la patineta ¿qué tengo que hacer? para moverme en una dirección tengo que haber empujado en la dirección opuesta yo empujo hacia atrás y me muevo hacia adelante si empujo hacia adelante y me muevo hacia atrás y como no lo sé hacia la derecha mejor ni lo hago me caigo eso demuestra la existencia de la fuerza de acción cuando camino los dedos de mis pies empujan el piso hacia atrás y entonces yo me desplazo hacia adelante entonces esta la ejercemos todos los días siempre que caminamos y esto se demuestra porque mientras más fuerte empuje más mayor será mi movimiento en el piso además si voy a la atención tengo que traer cuatro clases química orgánica bioquímica y cálculo traigo mis libros en la mochila ¿qué es lo que noto? la masa es grande la fuerza de mi espacio tiene que ser mayor para que yo llegue a tiempo a la universidad y terminando ok ¿qué es la fuerza? a veces no sé si es igual a ese choque estuvo muy fuerte realmente es la fuerza la que provoca los efectos de los cambios de movimientos otra cosa que nos dice la cuna de Newton es que el objeto se está moviendo en una dirección y sentido dependiendo de cómo se aplique la fuerza y se va a mover la materia que tenga la masa equivalente entonces el movimiento cuando hay colisiones choques no depende de la fuerza depende de la para que haya una fuerza de hecho tiene que ver una aceleración ¿correcto? sí ¿qué pasa si la aceleración es cero con el movimiento uniforme? en el movimiento uniforme no hay cambio de velocidad como no hay cambio de velocidad la aceleración vale cero en el movimiento uniforme ¿hay fuerza? si la fuerza hacía da que cero el valor de la fuerza en el movimiento requerido uniforme es cero entonces cuando alguien se mueve en el movimiento requerido uniforme y de repente colisiona choca y dice ay me pegué muy fuerte ¿cierto? falso porque la fuerza es cero hasta que realmente cuando colisiona cuando colisiona ¿cuál es su velocidad? era el movimiento detenido uniforme tenía una velocidad constante ¿al cuánto de colisionado eso se detiene? cero se detiene hay un cambio de velocidad entonces hay una aceleración medible la fuerza se produce justo cuando hay un cambio de velocidad porque se detiene pero al detenerse ese movimiento no desaparece cuando la esfera está cayendo se está moviendo choca y el movimiento se transfiere al otro objeto hay una transferencia del movimiento el movimiento se conserva no desaparece es lo que hace y lo podemos hacer aquí con las pelotas también tengo aquí dos pelotas y dos pelotas iguales acá tengo otra arrojo esta y se mueve la otra si yo corro dos las detengo es como una porra de Newton ahora son tres tengo tres arrojo una se vuelve la última bien entonces el movimiento se conserva es más está esa pelota arrojo la pelota de béisbol ¿qué pasó? todo se puso en movimiento el movimiento de la pelota de béisbol se transmitió al pizarrón y del pizarrón a los objetos que cabrieron voy a poner otra vez esas pelotas aquí y voy a tomar una pelota de una espuma una pelota que puedo deformar ¿es esfera? no es esfera ¿es esfera? no es esfera es deformable la pelota de béisbol es esfera es esfera no la puedo deformar es no deformable voy a arrojar la pelota de béisbol hacia el pizarrón pero va a estar antes la pelota deformable puedo dar la pelota y no a mis dedos porque también son deformables uno dos tres ¿qué pasó? se devolvió la fuerza el movimiento se conserva ¿dónde está? lo vemos mañana ¿dónde está? Gracias.